Muy bien, y fuimos también al Parque Caballero, aquí en nuestra capital, donde ya hay damnificados ahí, guareciéndose de la inundación, y se espera que los desalojados del Cabildo sean trasladados también al Parque Caballero, por lo menos es una de las cuestiones que se dijo. Los que ya están en el Parque Caballero denuncian que no están recibiendo las atenciones que esperaban de la Secretaría de Emergencia y en general de las autoridades nacionales. Por nuestra cuenta tuvimos que pagar flete y desarmar nuestra precaria casa que tenemos para armar nuestra casita, porque nada no nos dan. Esta es la realidad que dicen vivir familias de la Chacarita que desde hace un mes se refugian en el Parque Caballero. Muchas de ellas se ingenian para tener un techo. Tenemos que desarmar nuestra casa, tenemos que traer, tenemos que pagar para que nos haga otra vez. Estoy viviendo así, mientras tanto, porque no me dan ayuda ellos. La solidaridad en medio de esta crisis reina en el Parque, mientras se espera la asistencia oficial. Yo no cobro nada, hago nomás. ¿Y en qué le ayudó a construir la casa? ¿En qué me ayudó? Nosotros hicimos esto, nosotros ayudamos todos, los vecinos, todos los vecinos somos. Por una cuestión de empatía, estas familias que están en el Parque Caballero no se oponen completamente a que los damnificados ubicados en la Plaza Juan de Salazar frente al Cabildo vengan a este lugar, más aún teniendo en cuenta que, ellos aseguran, existe este espacio para que estas familias puedan ubicarse en este espacio público. Poco y nada, porque no sabemos cómo son ellos, pero hacia ahí hay mucho lugar. Tienen que venir acá, y sí, qué vamos a hacer, como nosotros, nomás también él. A esto se suman 70 familias indígenas que vinieron hace 15 días de Canindeyú con reclamos al gobierno. Mientras, el municipio trata de solucionar la ocupación de plazas, reubicando a desplazados en el histórico Parque Caballero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!